Dentro del cuadro de herramientas y de la opción de datos, podemos encontrar los controles asociados al manejo de fuentes de datos InvisualVS y 2005 Express. Por ejemplo, Binding Navigator nos permite explorar y manipular los datos enlazados a un control del formulario. Para usarlo, únicamente tendríamos que arrastrarlo hasta el formulario para que éste se presentara y después poder manejar sus opciones. Gracias.